Si te vas, yo quiero saber si tú te vas para mí, cuando tú quieras, vete, vete, vete Si yo te di mi amor, siempre vive mi cartón, un ángel como yo Tuve que la escucho, me estoy ocupando el dolor, porque a quien la maltrató Nunca le dije que no, pero esa es tu decisión Y que tu problema, tu letra, el problema, sabe por qué la soltena Si si te vas, yo quiero saber si tú te vas, yo quiero saber si tú te vas, yo quiero saber si tú te vas, tú sientes todavía Tu llamas, mi sonida, no lo quieres, sé que tú te vas, yo quiero saber si tú te vas, yo quiero saber si tú te vas, cuando tú quieras, vete, vete No lo vuelvas, dime si tú te vas, yo quiero saber si tú te vas, cuando tú quieras, vete, vete No lo vuelvas, no lo vuelvas, te vas, yo quiero saber si tú te vas, vete Pero no vuelvas, dime si te vas Sin saber si tú te vas o a ti cuando tú quieras verte Pero no vuelvas, quédate conmigo Sin saber si tú te vas o a ti cuando tú quieras verte Pero no vuelvas, dime si te vas Sin saber si tú te vas o a ti cuando tú quieras verte Sin saber si tú te vas o a ti cuando tú quieras verte Pero no vuelvas, dime si te vas Sin saber si tú te vas o a ti cuando tú quieras verte Pero no vuelvas, quédate conmigo Oh 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 Música JJC